El alza en los tipos de interés está sacudiendo al mercado hipotecario de Estados Unidos. Un mercado cuyos precios han crecido con fuerza en los últimos años. A medida que las tasas hipotecarias suben, la demanda de compradores cae. Y esto amenaza con romper la burbuja inmobiliaria como ocurrió en 2008. Mientras esto ocurre, los gigantes como Blackstone alistan la cartera para comprar cuando el pánico se desate. Y de eso hablamos en este video. Como todos ustedes saben, en los últimos años todos hemos sido testigos de una burbuja inmobiliaria. Que no es otra cosa que el aumento excesivo en el precio de la vivienda. Comprar casa en algunas ciudades de Estados Unidos se ha vuelto imposible para gran parte de la clase media. Y en general en las ciudades más importantes de Latinoamérica, comprar casa se ha vuelto toda una odisea. Los precios de la vivienda han subido con mayor fuerza que los salarios. Y esto ha generado el fenómeno de la gentrificación. Que no es otra cosa que expulsar a la clase trabajadora de ciudades como San Francisco o Nueva York. El sitio web del periódico NBC News.com titula El aumento del costo del acero, la madera y el cobre Están obstaculizando la construcción de viviendas y empujando los precios fuera de nuestro alcance. Los costos de construcción en el mercado inmobiliario han subido en promedio un 20% tan solo en el último año. Esto debido al alza de materiales clave como lo son el acero, la madera y el cobre. Esto ha frenado la construcción de viviendas en muchos lugares. Debido a que los elevados costos vuelven a ciertos proyectos inviables financieramente. Esto ha hecho que las casas en Estados Unidos hayan subido en promedio un 37% en los últimos dos años. Toda una locura. A esto hay que agregarle el cambio en la política monetaria por parte de la Reserva Federal. El aumento en los tipos de interés vuelve cada vez más complicado adquirir una casa en Estados Unidos. El sitio web Yahoo.com titula Las tasas hipotecarias se disparan con el salto más alto desde 1987 y aún así los precios de la vivienda pueden seguir aumentando. Las tasas de interés para adquirir una casa han subido en las últimas semanas como reacción a lo hecho por la Reserva Federal. Y esto por supuesto que ha encarecido las hipotecas que de por sí son caras. Esto ha forzado a cada vez más compradores a desistir de adquirir una vivienda. El sitio web MarketWatch.com titula La gran desaceleración del mercado inmobiliario está aquí, afirma Bank of America. De acuerdo a un informe del Bank of America se está produciendo una gran desaceleración en el mercado de la vivienda en Estados Unidos. Cada vez menos compradores se animan a adquirir una casa debido al alza en los tipos de interés. De acuerdo a Bank of America las hipotecas residenciales cayeron un 29% en el segundo trimestre de este año. El sitio web de la revista Forbes titula La venta de casas nuevas vuelve a desplomarse mientras que los expertos temen que la desaceleración pueda provocar una recesión. La venta de casas nuevas se desplomó más de lo esperado por parte de los economistas en el mes de junio. Se esperaba que se vendieran 600 mil casas y solo se vendieron 590 mil. Para darnos una idea del desplome en la venta de casas nuevas en Estados Unidos, en el verano del 2020 en plena pandemia hubo meses donde se llegaron a vender más de un millón de casas y desde entonces la demanda ha venido cayendo con fuerza. Los precios de la vivienda también han comenzado a caer ligeramente. La construcción por su parte se aceleró durante todo el 2020 y el 2021 gracias a las bajas tasas de interés. El sitio web de la revista Newsweek.com titula Estados Unidos se enfrenta a una tormenta perfecta por una crisis de vivienda similar a la del 2008. José Torres, economista senior de Interactive Brokers, ha dicho que Estados Unidos se enfrenta a una tormenta perfecta en el mercado inmobiliario similar a la del 2008. De acuerdo a este analista, los precios de la vivienda podrían caer hasta un 25% a partir del próximo año y podemos esperar a ver cosas muy parecidas a las que vimos durante la gran crisis financiera. El colapso en el mercado inmobiliario se está gestando mucho más rápido de lo que nos podemos percatar. Por un lado hay un récord en la construcción de nuevas viviendas y por el otro la demanda de casas cae con fuerza conforme suben los tipos de interés. El colapso en el mercado inmobiliario podría agregar mucho estrés a los propietarios de vivienda quienes se podrían ver afectados con ejecuciones hipotecarias. Además, un colapso en el mercado de la vivienda podría hundir otros sectores de la economía estadounidense. Por supuesto, este derrumbe tan esperado en el mercado de la vivienda favorece a aquellos que se predisponen a comprar casa por primera vez. Aunque también favorece a los grandes fondos de inversión que se alistan para comprar cuando la sangre corra en los mercados. El sitio web del periódico The Wall Street Journal titula Blackstone da los toques finales a un vehículo inmobiliario récord. Blackstone, quien es el mayor propietario residencial y comercial en Estados Unidos, se prepara para crecer todavía más. De acuerdo al The Wall Street Journal, Blackstone tiene más de 50 mil millones de dólares en efectivo, listos para usarse una vez que la burbuja inmobiliaria se rompa. De estos 50 mil millones, más de 30 mil serían usados para el mercado estadounidense y 20 mil millones más para el mercado asiático y el europeo. Básicamente lo que se dispone a hacer Blackstone es pescar a río revuelto, es decir, aprovechar la tragedia de aquellos estadounidenses que no puedan pagar sus viviendas para adquirirlas a precio de remate. Ante todo, la idea en este sistema económico es capitalizar las tragedias de los demás, y en eso fondos de inversión como Blackstone son expertos. Por supuesto, para que Blackstone se pueda hacer todavía más rico, miles tienen que sufrir. El sitio web de la agencia Reuters titula El enfriamiento del mercado inmobiliario pone en riesgo miles de empleos. Conforme los estadounidenses postergan sus planes para adquirir una casa, los prestamistas hipotecarios se alistan para despedir a miles de empleados. J.P. Morgan Chase, el mayor prestamista de los Estados Unidos, se alista para despedir empleados en su división hipotecaria. Landypot, otro prestamista, despedirá hasta 4.800 personas, o el 42% de su fuerza laboral. El mercado inmobiliario es uno de los sectores que más empleos genera en cualquier país, y de ahí el temor ante la llegada de esta crisis hipotecaria. En conclusión, la buena noticia es que la ola inflacionaria se está frenando. La mala es que las políticas monetarias de la Reserva Federal están generando crisis por doquier. Y si esto siga así, tarde o temprano enfrentaremos una nueva recesión. La crisis del 2008 nos enseñó lo importante que es el mercado de la vivienda para este sistema económico. Una crisis hipotecaria sin duda que puede arruinar a una economía que ya está debilitada. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete. Seguiremos sin favor. Si deseas ver más contenido, da click de este lado. Y si deseas suscribirte, hazlo de este lado. Adiós. 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 Adiós.